La Femmeneida La Femmeneida La Femmeneida Si la sociedad te descubre feliz, te aceptas feliz y te asumes feliz. Si la sociedad te descubre resentida o excluida, personalmente te excluye. Si vos no querés la vida, la vida te rechaza. Antes de ayer compré una... Pero parezco puta con esa remera, van a decir que esta es una puta. Entonces, no te he traído la vida. ¿Te lo sacaste? No. Bueno, es que en la época... Esto es un utilería, eh. Esto es todo un utilería. Que no se hagan... No se hagan la foto. Que no se hagan la foto. Que no se hagan la foto. Que no se hagan la foto. No. No, llegué, me pedí un vallano. Tomamos un... Toma un rollo. Atrás de este. ¿Cuánto? 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 Era el... El que cada uno que yo era su hija. Y que no había algo más importante que el amor que ellos me tenían a mí. Por ser su hija. Entonces que no iban a haber barreras con eso. Y las barreras que hubieran las íbamos a cruzar juntos. Y cuando vieron el documental, la verdad es que se emocionaron mucho. Lloraron un montón. Eh... Lloraron bien. Es mejor que que le caiga para adelante. Hasta que le quede así. No, esto lo vamos a apagar, pero si querés hacer planos bien... Las piernas en las piernas. Una de las cosas creativas que yo quería ponerle... al documental, era mi visión de sus vidas hechas en forma de mapping. Y me parece que es fundamental para que la gente conozca, sepa y vea... que nuestra vida es igual que la de todas, nuestro esfuerzo es igual, que somos parte de una sociedad que sigue para adelante, que estamos, que existimos y que somos iguales. Pero a mí todas las oportunidades eran buenas para desplazarse. Ah, ya me he encantado. No, dame una foto y se la pongo ahí en el teléfono. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. desde el principio hasta el final entonces cuando vos lo lees una vez te parece simpático, cuando lo lees dos veces te parece interesante y a la segunda vez conoces al escritor la tercera vez que lo lees te puedes identificar te puede parecer enriquecedor te puede hasta dejar pensando el tomo 2, donde está cuando sale a la venta en la venta en la venta en la venta en la venta Y lo que quedó fue Madame Butterfly, que es un documental sobre cinco vidas, como cualquier otra. Gracias por ver el video.